i hola 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 ahora que es para mí de youtube la mejor plataforma digital mundialmente es youtube mi nombre es y hoy para todos ustedes les tengo un tutorial que le va a servir de muchas ayudas en que sobre todo si tú estás creciendo sobre todo si tú eres nuevo youtuber porque youtube es una de las plataformas que paga según el límite que tenga de su canal ya cuando usted completa mil suscriptores en su canal y tiene alrededor de 40 de 4 mil horas de 4 mil horas en su canal y a youtube le da la facilidad para que usted se pueda manejar a nivel de monetización pues bien lo relativo que yo le voy a decir hoy es a los youtubers que están creciendo si tú estás creciendo si tú eres youtuber que está creciendo yo espero que le ponga mucho atención y mucho ojo a lo que voy a decir primeramente en como nuevos a los nuevos siempre se nos dice que bueno creciendo no sirve para nada simplemente es una pérdida de tiempo que uno pasa suscribiéndose a canales sin ver sin mirar el contenido que usted tiene en su canal yo le tengo una buena herramienta una buena herramienta espero tú que está viendo este vídeo pueda seguir compartiendo este vídeo con los demás y así tu canal puede crecer también al igual que el mío y que el de todos primeramente uno tiene que visualizar bien el contenido el contenido que uno tiene en sus vídeos sean ya de parte de edición yo ahora mismo estoy haciendo este vídeo es para para ayudarnos uno a uno con el otro pero en realidad estoy montando un estudio para grabar mis vídeos para tirar mejor contenido a la plataforma porque eso eso es lo que llama la atención el youtube tiene que poner carácter a sus vídeos para que sus vídeos puedan registrar mayor visualización pueda conseguir mayor espectadores mayor público pero si tú estás creciendo si tú estás creciendo yo tengo la fórmula de que tú por lo menos no es que te va a hacer todo por todo youtuber pero por lo menos va alcanzando el límite que quiere yo voy a dejar voy a dejar un link un link el cual es de telegram si usted tiene telegram usted puede agregar agregar el link que yo le voy a dejar en la descripción del vídeo usted puede si no lo tiene ahí está para android y también está para pc usted puede descargar ahí se mete a telegram .all 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 es una nueva herramienta que es bien difundible y me la creo y me la creo buena 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 para trabajar este tipo de este tipo de cosas de ayuda entre youtubers bien bien mi canal de telegram es palomusier ya cuando ustedes le den al link ustedes se van a encontrar ahí con palomusier entonces ustedes me van a dejar su canal su canal me lo van a dejar ahí desde que se suscriban ahí en telegram me dejan su canal directamente ahí que dentro de 10 dentro de 5 a 10 horas estaremos subiendo de suscriptores porque voy a hacer un proyecto es de play o sea voy a hacer lista de reproducción para que uno mismo pueda ir subiendo visualización y subiendo suscriptores si tú estás en la parte de que quieres subir como youtuber te invito a que te una al link que te voy a dejar en la descripción para que así podemos todos unidos subir los 100 suscriptores en un día y que si seguimos la temática pues en una semana o un mes pues ya tenemos los 1000 suscriptores como queramos entonces ya ustedes saben se unen ahí a mi telegram que se lo voy a dejar ahí para así ir reclutando canales pequeños que tengan menos de 1000 suscriptores para así poder hacer la temática hacer listas de reproducción sea de 100 vídeos para que ustedes lo puedan suscribirse a cada canal y ver cada vídeo para que así no le borren los suscriptores de su canal es un placer espero que le haya gustado este vídeo compartan este vídeo con todo con todo con todo con tu hermano con tu amigo con tu primo compártelo para que así pueda subir más y pueda ayudar a la comunidad de los youtubers así que muchas gracias y los espero en otro nuevo vídeo con tu amigo 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 con tu amigo